Felices, la quinta vez que pisamos la alfombra en Oranja, segunda vez que la pisamos juntos. Felices de poder encontrarnos con tantos amigos, con tanta gente, súper buena onda, es una fiesta. A mí me encanta, para mí es la fiesta más grande juvenil que hay en donde se hagan los Key Choice Awards. Y aquí en México, perdóname la decepción, nos encontramos con Luisa Carra con muchos amigos, está divertido. ¿Van a presentar algún premio? Sí, yo voy a presentar revelación. Mascota favorita. Y está reuniado. A programa de radio favorito, después por el nervioso. ¿Es la primera vez que tienes la nación? No, es el quinto año, pero siempre la categoría de radio que desde Argentina estoy nominado, me pone muy nervioso. No sé por qué, hay grandes programas, aquí en México hay grandes programas de radio y yo acabo de empezar en este nuevo horario en la mañana, así que bueno, vamos a ver si ganamos. Bueno, después de 50 y tantos premios, estamos seguros que te va a ir súper, súper bien. Espero que sí, espero que sí, muchas gracias.